Buenos días, yo me llamo Picaela Villacorte Yapú y Tamarrenca nació en Rosal, en que nació en Santenango, Guatemala, y que nació en 1820. Y sus padres, yo me voy a la Encarnación Rosal y Getrúdice Vázquez. Yo me aprendí de la Mare Encarnación Rosal, de las Beatas de Belén, y que fundó la escuela en ser una buena niña.